Siempre que voy pa' la calle, mi mai me da la bendición Me digo, hijo, siempre ten presente en tu mente y tu corazón Adiós el creador De la calle vengo y pa' la calle voy No pregunte por mí si no sabe quién soy Farantulero, pinche culero, evita el roce, por favor De la calle vengo y pa' la calle voy No pregunte por mí si no sabe quién soy Pinche culero, evita el roce, o te quito yo Yo ando en la mía, trabajo, llegando, haciendo dinero y facturando Sé que muchos cabrones se preguntan cómo no estamos buscando Gracias Dios estamos a otro nivel Tan alto que no nos pueden ni ver Si se meten cabrones las lluvias de bala en su carro, cabrón, le va a caer Candeliel como pala girl, cabrón, yo soy el rey Putas extravagante, una vida cabrona como en el rey Siempre que voy pa' la calle Mi mai me da la bendición Me digo, hijo, siempre ten presente en tu mente y tu corazón Adiós el creador De la calle vengo y pa' la calle voy No pregunte por mí si no sabe quién soy Farantulero, pinche culero, evita el roce, por favor Es JD, es final, la voz de diamante Y no el que decir que nacimos para hacer historia Si ya somos historia, The Big Narcos Donde se crea esta jodienda Vive RTV, viva México, es el Dummy Es el Dummy, es el Dummy, es el Dummy Es Final Music Record